Por cierto, el gobierno del estado de Puebla prevé que el próximo 15 de mayo se reabran los carriles centrales de la vía Atlixcayotl a la altura del periférico. En esta zona avanza la construcción del distribuidor vial que mejorará la circulación y dado el progreso de los trabajos, también el gobernador de Puebla dio a conocer que podría ser para la próxima quincena que la circulación se restablezca en este cuadrante.